Música ¿Qué huele? ¿Qué rollo mis compitas? ¿Cómo están? En este video carnales no le vamos a hacer nada a la griselda Sino nos vamos a poner a platicar un rato Les quiero compartir los costos de todas las cosas que le he estado haciendo aquí a mi troca Cuánto he gastado en ella Porque también muchos de ustedes me preguntan Que si qué le pueden hacer también a sus proyectos Para que estos se vean más chilos y sin gastar tanto cash Con la troca yo tengo muy pocos meses con ella todavía Quiero aclarar también carnales Que la troca no la he terminado A este proyecto todavía le faltan muchas mejoras por hacerle carnales Pero desde este punto yo creo que la troca ya se ve considerablemente bien A como la agarramos ya ha dado su buen cambio en cuanto a estética Y desde mi punto de vista lo hemos estado haciendo con poco dinero carnales Muchos de ustedes cuando me mandan mensajes con fotos de sus carros De sus trocas Enseñándome todo lo que le han estado haciendo Y pues de volada ahí me empiezan a preguntar Que si cómo la veo Qué le quito Qué le pongo Compagordo Qué le haría usted Y es precisamente esa pregunta la que yo les hago a ustedes carnales Qué le harían ustedes mismos a su proyecto Sin pensar en qué dirían los demás con esos accesorios O con esas modificaciones que a ustedes les gustan Porque la neta carnales Si nos ponemos a hacerle caso a todos esos comentarios Que nos hace la gente sobre nuestros carros Que haya alguna diferencia con nuestros gustos Ya no vamos a estar tranquilos con el proyecto Y yo les apuesto algo mis compas Que ya les ha pasado Que por ejemplo A ustedes les gustan no sé Unos rines para la troca Están seguros que se la quieran poner Y le comentaron a uno de sus amigos Ey wey checa esta madre A cómo se vería ahí en la troca Y si ese amigo les llega a decir algo Que no coincida con lo que a ustedes les gusta mis compas Estoy seguro Que ya con eso la van a dudar Para meterle esos rines O esos accesorios que le querían meter Si pues ya le hiciste caso a tu amigo Te dejó la duda en la cabeza Siendo que a ti te gustaba mucho esa pieza Carnales Lo que yo siempre les recomiendo mucho Es que ustedes le hagan lo que ustedes quieran a sus carros Porque claramente que es tu dinero Es tu troca Es tu proyecto Y tú lo vas a disfrutar Independientemente de lo que piense la gente Son tus propios gustos Me desplayé Me desplayé carnales Bueno les quiero compartir los costos De los detallitos que le he estado haciendo Aquí a mi troca Y que se den idea más o menos ahí De que con poco se puede lograr un buen cambio Obviamente todo depende de presupuestos Y de gustos Y porque hay gustos caros y gustos baratos Bueno empezamos carnales Yo desde que agarré la troca A lo que le di prioridad Fue a lo mecánico Ya que el primer detalle que tenía Es que la troca Lo que es la suspensión delantera Estaba así como abierta Entonces le estuve invirtiendo A la cuestión mecánica Pues obviamente para andar en ella a gusto También le di su mantenimiento general Obviamente Su cambio de aceite al motor Filtros Bujías Su mantenimiento al diferencial Al transfer Se le cambiaron Unas barras a la suspensión Bujes Varios detalles mecánicos Que más o menos Llevo unos 6 mil pesos Gastados en ella Que también Más adelante Les quiero seguir compartiendo Más videos Arreglándole fallas Porque obviamente Quiero andar en ella Bien tranquilo Pero siempre Los cambios más notorios Son los de estética Porque obviamente Son los que están a la vista Los de cuestión mecánica Solo tú te das cuenta Cuando las arreglas Porque eres el que anda en ella En luces principales No he gastado carnales Porque estas que trae la troca Eran de la chanata Y pues se las estuvimos donando Aquí a la griselda Y varios de ustedes Mis compas Ahí me estuvieron diciendo Que todo nuevo Para la chanatona Pero para la griselda Puro recicle ¿A poco ustedes se aguitaban Cuando su hermano O otro familiar Les donaba la ropa Que ya no le quedaba? Ni modo Pues es parte del show No se crean carnales Pura cura Pero ya Ya le tenemos Unas lucecitas Bien perronas Encargadas para la troca Junto con otra piecita Por ahí Pero pues hasta que nos llegue Ahí se las voy a estar Mostrando en un video Pero por ponerle un precio Carnales Aquí a estas luces Que traemos Que serían Con estas unidades 5x7 Con algunas luces Zenón Oled Oled La que a ustedes Les guste más Yo le estimo Unos 2000 a 2500 pesos En lo que son luces Dependiendo mucho De marcas O de las regiones En donde los vendan Lo que si le cambiamos Ya carnales Son sus calaveras Ya que las originales Tienen aquí en la parte De la direccional En tono naranja Ya que estas que le pusimos Pues ya no traen ese tono Se ven bastante bien Le dan un cambio de vista Y ya con eso No se ven igual A las demás Estas calaveronas Me costaron 580 pesos mexicanos Que la verdad Se me hace Bastante bien Todavía tengo Muy poco tiempo Con ellas Recuerden que yo Les voy a ir platicando Que tal me va Si se tuestan O no con el tiempo En casi todas sus luces Le he estado poniendo Foquitos leds En las calaveras Ya trae también Aquí en sus cuartos En el interior Ya trae sus foquitos leds Aquí en el tablero Igual aquí En la lamparita De la cabina Que realmente Todos estos foquitos No son caros En estos Yo creo que llevo Como unos 200 pesos mexicanos Gastados En puros foquitos leds Que si están bien chilos Y le dan su toque moderno A la troca Bueno Estas cantoneras Carnales Entre comillas Como que se las adaptamos Porque eran de una Nissan Pathfinder Y les digo Que como que se las adaptamos Porque estas de aquí De atrás No les quedaban Sobraba mucho Para acá Para la parte de abajo Y les cortamos Aquí a donde llega La carrocería Para que quedaran Bien aquí En el guardafango Pero esto fue solamente En las cantoneras De la parte de atrás Yo creo que se ven Bastante bien Y en las de adelante No necesitaron Ninguna modificación Así es como ajustaron Estas aquí en su lugar Les comparto el precio Este juego Con sus cuatro Cantoneras Me costaron 400 pesos mexicanos Más La pintura La lijada Todo lo que es La restauración Ya puestas Ya puestas Me salieron Como en unos 600 pesos mexicanos Que igual Se me hace Bastante bien ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno También estas loderas No son las originales Pero son muy parecidas A esas Las cuales me costaron 860 pesos mexicanos El juego de las cuatro loderas Que también están Bien chilas Que aquí carnales Les voy a hacer caso Porque ahí donde las dejé No me cubren mucho Y siempre se me enloda Toda esta parte de aquí De todo siempre Se aprende algo Muchas gracias Por sus comentarios También estos Windows Visors O Botaaguas Cuestan 1050 pesos mexicanos Con mis amigos De Feliz Garage Que insisto carnales Me gusta mucho Como se ve Este modelo De Windows Visors Porque es el que va Por dentro de la ventana Y no va pegado Por afuera de la puerta Elegantes A sus rines También les estuvimos Invirtiendo Algo de dinero Estos rines Son de aluminio Tamaño 15 pulgadas Por 10 de ancho Todos eran en color aluminio Que si observan Le pintamos Desde esta parte De aquí de la ceja Hasta adentro En color negro brillante Le dejamos Todos estos botoncitos En aluminio Los cuales Estuvimos puliendo Junto con su ceja Les conseguimos También sus tuercas En color brillante Para que resaltaran Que en pulimento Pintura Y las tuercas Gasté Como 600 pesos mexicanos Ya después Le conseguí Estas copitas A los cuatro rines Porque la neta Si le hacían falta Se veía muy feo El hueco Ahí en el centro Que si recuerdan A los rines De adelante Les cortamos La parte de enfrente Para no tapar El candadito Que este juego De copitas Me costaron 600 pesos mexicanos Por ponerle Un precio redondeado También estuve Pintando su parrilla La defensa Y los cuartos En un tono Negro satinado Ya que antes Toda pareja Era un tono gris También aquí está Su emblema En tono negro Con Nissan en rojito Le pinté Sus espejos Y aquí en la parte De atrás Le estuvimos pintando También su defensa Yo sé carnales Que todas estas piezas Que pintamos De color negro Se habrían visto Bastante bien Con piezas cromadas Pero pues Alguna de las dos Tenía que decidir Y la que más Me hacía ilusión Pues era pintarle Todo esto En color negro En la pintada De todas estas piezas Estuve gastando Cuando menos Unos 500 pesos mexicanos También estuve poniendo Mis compas Estas calcas Off-road Aquí a los lados Las cuales Muchos de ustedes Me las han estado pidiendo Porque dicen Que quedaron Bien perronas Que de hecho Ya se las estuve Compartiendo En mi página De Facebook Que por cierto Aquí se las dejo En pantalla Nada más De que se lleven El diseño Y lo impriman A medida Con su troca Le puse Estas dos calconas Lo que es La mancha Hasta acá La parte de atrás Estas que dicen 4x4 Off-road Las letras De Nissan En color negro Y esta que dice SEV6 Todas estas calconas Me costaron 1200 pesos mexicanos En la cual Me estuve ahorrando La mano de obra Porque yo las instalé Estuve invirtiendo Mi tiempo Y ganando conocimiento Ja 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 Oh poeta el vato También hace poco Le quitamos Su polarizado viejo Y le estuvimos Instalando Este nuevo En un tono medio El cual me costó 400 pesos Aquí en el interior No he estado Gastando nada Que de hecho Ya tengo preparado Algo para el interior Que luego Se los voy a estar Compartiendo Aquí en el motorcito Tampoco no le hemos Hecho nada Carnales Lo único que le hicimos Fue un super lavadón Marca Compa Rayo Chequen Aquí está El corazoncito De la Griselda El poderoso motor 6 cilindros Que tiene Muy buen torque Para la 4x4 Es una chulada Ahora si Mis compas Sacando cuenta De todo lo que le he metido Y sin considerarlo Mecánico Que eso ya es aparte En pura estética He estado gastando 9500 pesos Mexicanos Aproximadamente En personalizarla En mejorarle la imagen En irla dejando Todo a mi gusto Mis compas Y me atrevo a decirles Carnales Que no ha sido Mucho el costo Por el cambio de imagen Que ha dado la troca Insisto que todavía Me falta mucho Por hacerle aquí a la troca Pero yo les quería Compartir Que con poco Podemos hacer Un buen cambio En nuestros proyectos Comenten ustedes Carnales Cuanto le han invertido A sus carros Así sea mucho O sea poco Sabemos que todos Lo hacemos Conforme a nuestras Posibilidades No se desanimen Si sienten Que van lentos Comparándose con otros Todos tenemos Nuestros tiempos Y simplemente Sigan trabajando Por sus sueños Suscríbanse al canal Mis compas Porque se vienen Unos videos Bien chilos De la Griseldona Y de la Chanata Para que no se los Vayan a perder Cualquier comentario Es bienvenido Ya saben también Que me apoyen muchísimo Con su buen like Y nos vemos En un siguiente video Ánimos compas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!